Pedro Pablo Cristaldo y Frangelina Mieres cuentan que sienten un gran dolor al ver y escuchar el nombre de su hijo Manuel en las noticias como un integrante del grupo criminal EPP que efectúa secuestros, asesinatos y atentados. Lo recuerdan como un joven de poco hablar y muy estudioso antes de que se haya marchado de su casa ubicada en la localidad de Correa, Uruguay, departamento de San Pedro. Los familiares de Manuel Cristaldo Mieres, uno de los hombres más buscados por la justicia de nuestro país, temen por su vida y aseguran no estar tranquilos mientras él siga como hace seis años en la clandestinidad. Doña Frangelina es ama de caza y se dedica a cuidar de los animales como gallinas y cerdos. Don Pedro trabaja en la chacra cultivando sésamo y cedrón en un predio de 10 hectáreas. Los familiares de Manuel Cristaldo Mieres, uno de los hombres más buscados por la justicia de su casa. Manuel Cristaldo Mieres, de 28 años, culminó sus estudios en esta escuelita del barrio Inmaculada y su secundaria en la ciudad de Santa Rosa. Tiene el título de técnico en agronomía. Su nombre saltó a la luz luego del secuestro de Cecilia Cubas. Se los indica además con el plagio del ganadero Luis Listron y Fidel Zavala. Varias de sus fotografías, donde aparece con los otros integrantes del EPPI con armas de guerra, fueron incautadas durante varios allanamientos. Ahora sus padres hacen un último llamado con mucha preocupación. Que se cuide, por favor. Que se entregan a la justicia. Desde la localidad de Correa Arugua, departamento de San Pedro, con imágenes de Oscar Villalba, informó Fátima Garay.